Las autoridades guían a los empleados fuera del edificio. Las autoridades de la ciudad de Annapolis, en el estado de Maryland, confirmaron que varias personas murieron tras un tiroteo en la redacción de un periódico. De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado Ann Arundel, hombres armandos ingresaron el jueves a las oficinas del periódico Capital Gazette, ubicadas en 888 Best Gate Road, a unas 30 millas de Washington D.C. Según el Sheriff, Ronald Bateman, 20 personas resultaron heridas y al menos 5 han muerto. Las autoridades evacuaron el edificio. También confirmaron que detuvieron a una persona, que se cree que es el atacante del edificio. Phil Davis, un reportero del Capital Gazette, informó que un solo tirador entró a las instalaciones y disparó contra sus compañeros de trabajo. También confirmó que hay víctimas mortales. A single shooter shot, multiple people at my office, some of whom are dead. Phil Davis, arroba Phil Davis. C.G. June 28, 2018 Un joven que se identificó como pasante del periódico también pidió ayuda, señalando que había un tirador activo, en el edificio por medio de un tuit. Active Souter 888 Best Gate, please help us, Anthony Messenier, arroba Amescapgaz, June 28, 2018 El periodista Davis luego tuiteó, no hay nada más aterrador que escuchar que varias personas reciben disparos mientras estás debajo de tu escritorio y luego oyes al atacante recargar, el arma. There is nothing more terrifying than hearing multiple people at Southwild, you're under your desk and then here the gunman reload. Phil Davis, arroba Phil Davis. C.G. June 28, 2018 El presidente Donald Trump, quien en un reciente discurso ante la Asociación Nacional del Rifle, NRA, le dijo a su audiencia que, sus derechos de la segunda enmienda están bajo asedio, envió sus condolencias y oraciones a las víctimas del tiroteo. Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. M.I.T.O.S. and Riders are with the victims and their families. Thank you to all of the first responders who are currently on the scene. Donald J. Trump, arroba Real Donald Trump, June 28, 2018 El gobernador de Maryland, Larry Hogan, pide prestar atención a todas las advertencias de las autoridades y mantenerse lejos del área. Nota en desarrollo foto, Google Earth capta, pene, gigante 29 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet, 13 de junio de 2018 Detienen en México a presunto líder del cártel del Golfo 30 de junio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 El giro a la izquierda que se pone a votación 1 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Otro futbolista sale del armario 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 El sorprendente avistamiento de un tiburón blanco que no sé 30 de junio de 2018 Los mejores seis trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Arranca la jornada electoral en México López Obrador, el primer Primero de julio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 Ganó 192 millones de dólares en la lotería Sin imaginarse que sería 28 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales Para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 1 de julio de 2018 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!